La Colina de Montmartre A los pies de la Basílica del Sacré-Core En la parte más alta de París Desde aquí se vislumbra toda la capital parisina Toda la capital de Francia Estamos a punto de entrar en oración En el Sacré-Core, en adoración ante el Santísimo En esa adoración perpetua que lleva ya 130 años realizándose Y a las puertas de ese ejercicio de piedad tan necesario Contemplando París a nuestros pies Pensaba Esto es Lo que vivió Jesús en las tentaciones Cuando Satanás le dijo ¿Ves todo lo que hay? Todo lo que puede alcanzar tu vista Te lo daré Si te postras y me adoras Jesús resistió y venció las tentaciones Esa parte humana Podría experimentar La creación agarrada A la mano de Dios Hoy este mundo que vislumbramos aquí Hoy este mundo que vislumbramos aquí Las grandes ciudades La civilización La fraternidad universal El poder Es otra gran tentación que se nos ofrece También tenemos que saber rechazarla Y seguir los pasos de Jesús el Maestro Vencer las tentaciones de poder Veo todo esto postrado a mis pies Y siento las mismas tentaciones que sintió Jesús Y entonces Como Él Pongo mis ojos en Dios En el Señor Y digo Apártate de mi Satanás